Con la sesión de hoy, programa para el día 17 de mayo, iniciamos a las 8 y 21 la convocatoria de hoy. Lo que nos trae en esta mesa es la familiarización con los aportes de Ágora en la Comisión Regional de Inclusión. Bueno, estábamos esperando más participantes, pero en este momento todavía no han ingresado. Pero por respeto al espacio y el tiempo, pues, vamos a dar inicio con la sesión programada. Tengo una pregunta, Diana, discúlpame. Sí, dígame. Es que creo que cuando hablamos la semana pasada, tú habías dicho que si no estaban los 10 no se podía discutir o valorar lo que de repente íbamos a tratar por día. ¿Continúa la misma regla? Ha habido algunas modificaciones por efecto de los participantes que se tenía programado inicialmente, que era de 20 a 40, pero ha habido dificultad para la participación de ellos. De todas formas, esta semana, como es familiarización y no toma de decisiones, estamos iniciando las sesiones para familiarizarse con el Ágora. Ok. Listo. Gracias. A usted. Continuamos. Como había dicho la semana pasada, el equipo de apoyo para la Comisión Regional de Inclusión, mi persona, facilitadora Diana Ellington, nuestra relatora, la compañera Lourdes Navarro, y nuestra administradora de entorno virtual, la compañera Yaris Belli Araoz. Vamos a estar acompañándonos en todo el proceso que se está dando en el Pacto del Bicentenario Cerrando Brincha en la fase de familiarización de los aportes de Ágora. Siguiente, Yari, por favor. Y vamos a revisar una agenda para el día de hoy, lo que era el tiempo de recepción, la verificación de los participantes. A las 8 y 23 am tenemos dos participantes. Y, en mi caso, el saludo de facilitador y las razones por las que estamos el día de hoy, como ya se los mencioné, la familiarización con los aportes de Ágora y sus contenidos. También vamos a ver lo que es un resumen de sesión de la instalación de la semana pasada. También estaremos viendo los aportes expuestos en Ágora y su clasificación en temas de primero y segundo nivel. Todo esto va a estar incluido dentro de la presentación de familiarización de los aportes de Ágora. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. También vamos a estar revisando lo que son las hojas de Excel, algunas operaciones básicas, lo que es la creación de temas de tercer nivel, explicar las operaciones básicas, el desplazamiento de columna que existen dentro de los aportes, ver los archivos y la forma en que se pueden llegar a filtrar estos aportes. Siguiente, por favor. También, si se da el tiempo y tenemos mayor participación, estaremos haciendo un pequeño ejercicio de exploración dentro de estas hojas de Excel. Tendremos un receso y posteriormente veremos un video de introducción de brechas de Panamá de señor Roberto Artavia, muy interesante, en el cual tiene contemplado todos los indicadores de las problemáticas actuales de Panamá. Vamos a hacer unos comentarios con respecto a este video y cerramos la sesión para el día de hoy. Siguiente, Yari. Como decíamos, más que todo al licenciado Rolando, bienvenido, saludo. Es un resumen de la sesión de trabajo que corresponde a la mesa de inclusión. Como ya sabemos, la semana pasada se dio la instalación de la comisión, en este caso, de mesa de inclusión. En esta semana estamos con la familiarización de los aportes de Ágora y su clasificación temática. Conocer los aportes de Ágora para verificar que coincidan con la clasificación temática sería el siguiente punto. El cuarto punto sería identificación de problemas locales y regionales. Posteriormente, veríamos lo que es la priorización de problemas. Posteriormente, vinculación de problemas propuestas de soluciones. Por último, recomendación de propuestas relevantes de soluciones. Este cuadro es la secuencia que debe seguir la mesa para poder generar los resultados. No estamos todavía en el proceso de toma de decisiones con respecto a estos aportes que se plantearon por la ciudadanía. Siguiente, por favor. Productos esperados. Reiteramos una vez más que tenemos tres productos que se esperan. Problemas priorizados desde la perspectiva de la región. Problemas priorizados de la región y propuestas de solución. Y el producto tres, problemas nacionales priorizados desde la perspectiva de la región y propuestas de soluciones. Siguiente. Como habíamos dicho, los modelos de trabajo, estas sesiones de diálogo se darán en plataforma en línea, revisando las consideraciones de los aportes ciudadanos, construcción de agroocupamientos y formulaciones representativas y formación de acuerdos. Siguiente. Quiero reiterar bastante en esto de integrantes de equipo de apoyo. El trabajo de la Comisión Regional Temática de Inclusión será apoyado por las siguientes personas. Facilitadores, como ya lo había dicho mi persona, Diana Ellington. Relatora, la compañera Lourdes Navarro. Administrador de entorno virtual, la compañera Yarisbeli Arauz. Y dentro de toda esta mesa de inclusión tenemos un observador. Reitero una vez más, el equipo de apoyo no participa en la formación de acuerdos. Solo somos facilitadores del proceso. Siguiente. Habíamos también dicho que las deliberaciones de los comisionados son moderadas por el facilitador y los acuerdos son registrados por un relator, ambos miembros del equipo de apoyo de la Comisión. Al inicio de toda la sesión, el facilitador presentará el objetivo a lograr la agenda del día y el procedimiento a seguir. Las intervenciones de los comisionados deberán ser claras y breves. Cada comisionado dispondrá de tres minutos para exponer sus argumentos. Las intervenciones requeridas a llamadas al orden o punto de orden solo deberán servir para enfocar o reenfocar la reunión únicamente. Siguiente. El día de hoy teníamos el tema de familiarización con los aportes de Ágora, en este caso en la región occidental, en el tema de inclusión para el día 17 de mayo del 2021. El objetivo de la sesión es donde los comisionados conocerán la organización temática de los aportes colectados en Ágora. Asimismo, comprender la organización de los aportes a agrupamientos, clúster o temas de segundo nivel. A su división en problemas y propuestas regionales y problemas y propuestas nacionales. Más adelante veremos que estas propuestas están clasificadas tanto en regionales como en nacionales. Problemas y propuestas regionales, problemas y propuestas nacionales. Siguiente, Yari, por favor. Origen de aporte de Ágora. Organización de los aportes por temas. Clasificación de los aportes en temas de segundo nivel. Recorrido por las hojas de aportes de Excel y video brechas de Panamá. Es lo que estaremos viendo en el contenido del día de hoy. Siguiente, por favor. Origen de los aportes por temas. Origen de los aportes por temas. ¿De dónde viene toda esta plataforma de Ágora y todo lo que se está haciendo dentro de las mesas de las comisiones temáticas? En la fase 1 se dio la participación ciudadana. Que fue desde noviembre hasta febrero. En estos aportes se lograron 1,186,182 aportes. Fueron colectados a febrero del 2021 a través de Ágora. Posteriormente a esto, en marzo y abril se dieron las clasificaciones científico-técnicos. Que no fue más que la recolección y clasificación técnica de todos estos aportes de los ciudadanos. Posterior a esto, se dio la instalación de las comisiones regionales temáticas. Que fue la que se dio la semana pasada. Donde se instalan todas estas mesas temáticas en los diferentes temas que se clasificaron dentro del programa Ágora. Posteriormente a esto, se va a hacer la instalación de las comisiones nacionales temáticas. Y el siguiente paso, la conciliación y redacción. Consulta ciudadana a través de Ágora. Todo esto que se está realizando va a regresar nuevamente a la plataforma de Ágora. Para que sea revisado, consultado por la ciudadanía una vez más. Siguiente. Podemos ver aquí el total de propuestas por sector. Los participantes que hubieron dentro de esta plataforma de Ágora. Donde el 97% fueron los ciudadanos. Haciendo un total de 170.755 participantes. La academia también tuvo su participación en un 0.07%. Las instituciones, un 2.3%. Los políticos, un 0.3%. Y la sociedad civil, que no podía quedar por fuera, con una participación de 0.23%. Haciendo todo esto un total de 175.922 propuestas presentadas en Ágora. Siguiente. Aquí vemos la clasificación del total de propuestas según edad y género. De 15 a 18 años, 4.443. De 19 a 30 años, 46.187. De 31 a 40 años, 36.032. De 41 a 50 años, 32.698. De 51 a 60 años, 28.274. Y 61 o más años, 28.288. Como vemos aquí, hubo bastante participación de la juventud en la presentación de propuestas de Ágora. Como también vemos que hubo mayor participación de los hombres. A diferencia de las mujeres que participaron casi, casi ahí a la par. Siguiente, Yaren. El total de propuestas por provincia, por género. Aquí podemos ver la clasificación de las provincias Boca del Toro, Mueblegulé, Panamá Oeste, Colón, Unayala, Emberá, Panamá, Cocle, Herrera, Darien, Los Santos, Veragua y Chiriquí. En el caso nuestro, como vamos a estar viendo Bocas del Toro, Mueblegulé y Chiriquí. Entonces tenemos ahí que hay en Bocas del Toro 17.364 propuestas. Como decía, en las diferentes mesas temáticas, no solo de inclusión. En la comarca Nueva Gugulé hubo una participación de 3.032 participantes de aportes. En el caso nuestro, teniendo un aporte del 15%, tenemos 26.987 aportes. También están la región central con 26.596, la oriental con 2.879 y la transísmica con 41% en 72.332. Siguiente. Organización de los aportes por tema. Siguiente. Propuestas según tema. Como venía diciendo en antes, hay diferentes temas que se presentaron dentro de la propuesta en la plataforma Ágora, como lo son Agro, Agua, Ambiente, Cultura, Deporte, Economía, Educación, Estado, Inclusión, Infraestructura, Otros y Salud. Cada uno de ellos se instaló las mesas temáticas la semana pasada. En agro hay un 6%, en agua un 15%, en ambiente 2%, en cultura 1.3%, en deporte 5%, en economía 7%, en educación 17%, en educación 7%, en inclusión 1.5%, en infraestructura 22%, otros 2% y en salud 17%. Todo eso fueron los aportes donde totaliza un total de 175.922. Siguiente, por favor. Total de propuestas por temas y géneros. Podemos ver que en agro hubo una mayor participación de los varones con un 6.101% de aporte y de las mujeres 4.564. En el agua hubo una mayor participación, por diferencia de 13.077 por parque. En el agua hubo una mayor participación, por parte de las mujeres. En ambiente, 1.540 de los varones y 1.400. En cultura, 1.167 de varones. En deporte, 5.390 de varones y 2.978 de mujeres. En economía, 6.329 varones y 5.195 de mujeres. En educación, 12.183 de varones y 13.654 de mujeres. En estado, 7.120 de varones y 6.018 de mujeres. Y en el tema nuestro, 1.219 de varones y 1.515 de mujeres. En infraestructura, 19.269 de varones y 19.227 de mujeres. En salud, 14.272 de varones y 15.412 de mujeres. Había una participación bastante, bastante, bastante balanceada, tanto de varones como de usted. Siguiente, Yari. Muchas gracias. Propuestas según región. Tenemos propuestas, como ya habíamos visto anteriormente, en el tema de agro, agua, ambiente, cultura, economía, educación, estado, inclusión, infraestructura, otros y salud. Tenemos la clasificación en la región nuestra de un 15%, como lo había mencionado anteriormente, teniendo de que agua tiene mayor participación e infraestructura. En el caso nuestro, la inclusión tiene 152 aportes. Y de ahí seguirían las otras mesas temáticas en los otros puntos. Siguiente, por favor. Clasificación de los aportes en tema de segundo nivel. Siguiente. No logré escucharte. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, antes que avances. Tenemos otra persona que ha ingresado. No sé si puede dejarle la bandera antes de continuar. Sí, buenos días. El señor Simons nos escucha. ¿Pero para confirmar? Sí. Sí, buenos días. Mi nombre es Delvin Simons. Estoy en representación de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Es una organización LGBT sin fines de lucro que trabajamos en temas de derechos humanos para dicha población y también en la prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión. Muchas gracias. Aprovechando la presentación del señor Simons, le damos espacio al compañero Rolando Alfredo Robinson también para que se presente a la mesa de infusión. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Rolando Alfredo Robinson. Soy de la provincia de Bocatolco y trabajo en el Departamento de Empleo y Capacidad de Relaciones Públicas. Gracias. Bienvenido, señor Rolando y señor Simons. Bienvenido, como habíamos visto en las presentaciones anteriores, estamos viendo y familiarizándonos con el tema de infusión. Siguiendo con la presentación, hacemos la clasificación de los aportes de temas de segundo nivel. Como decíamos, el tema de primer nivel en el caso de nuestra mesa es el tema de inclusión. Este tema de inclusión a su vez se clasifica en temas de segundo nivel y en este caso, para nuestra mesa, estarían los temas de discapacidad, el tema de juventud, el tema de mujeres y el tema de oportunidades. Entonces, aquí voy a hacer una pausa para que nosotros nos relacionemos con este punto y reiterar nuevamente el tema de primer nivel nuestro dentro de esta mesa es el tema de inclusión. Este tema de inclusión se derivan cuatro puntos, como ya se había dicho anteriormente, clasificado de forma científica, temas de segundo nivel, según los aportes presentados por la ciudadanía en la plataforma Agora, que es la discapacidad, juventud, mujeres y oportunidades. Estos son los temas de segundo nivel que corresponde a esta mesa de inclusión, verificar, tomar decisiones y acuerdos con respecto a ellos y presentar las soluciones. Siguiente, por favor, cada tema de segundo nivel organiza los aportes en cuatro grupos. Como ya habíamos visto anteriormente los temas de segundo nivel que representan, expresan necesidades no satisfechas o problemas locales y regionales, expresan propuestas locales y regionales. Aquí hay dos cosas, problemas locales y regionales y propuestas locales y regionales. En la siguiente, expresan necesidades no satisfechas. de problemas nacionales de problemas nacionales y expresan propuestas nacionales. Retomamos, cada tema de segundo nivel organiza los aportes en cuatro grupos. En la primera, expresan necesidades no satisfechas o problemas locales y regionales. Expresan propuestas locales y regionales. Aquí vemos problemas locales y regionales y propuestas locales y regionales. En la siguiente, expresan necesidades no satisfechas o problemas nacionales. Expresan propuestas nacionales. Entonces, tenemos problemas nacionales y propuestas nacionales. Entonces, estos son los aportes en cuatro grupos seleccionados del tema de segundo nivel. En esta parte, cada comisión regional temática cuenta con un conjunto de hojas de Excel. Y todavía, como no tenemos la cantidad de participantes ya confirmados, no hemos podido hacer entrega de estas hojas de Excel, que serían este modelo que están viendo aquí. Este modelo sería en el tema de mujeres. A nivel de propuestas nacionales. Este es el cuadro que van a ver en Excel, similar a este que está aquí, donde están un conjunto de temas de segundo nivel dependiendo su clasificación. Siguiente, Yari. Disculpa. Preguntas y respuestas hasta este momento. ¿Alguna pregunta por parte de los participantes? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? Buenos días. Buenos días. Lo único que puedo decir es que, bueno, estoy familiarizando con las estadísticas que tienen, que es muy buena. No puedo decir nada todavía porque no encontramos en el contenido de las propuestas. Si no puedo decir nada, pero sí me gustó la pregunta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar, consultar? Muchas gracias. Siguiente, Yari. Como decíamos a un inicio, en las operaciones básicas, con las hojas de Excel, hablábamos de propuestas regionales y problemas regionales. También teníamos propuestas nacionales y problemas nacionales. Entonces, aquí en este cuadro es un resumen de los aportes que existen en el tema de inclusión y los temas de segundo nivel. Aquí tenemos propuestas de oportunidad, tenemos propuestas de discapacidad, propuestas de juventud y propuestas de la mujer en la región occidental. También tenemos problemas, problemas de discapacidad, problemas de juventud, problemas de oportunidades y problemas de la mujer en la región occidental. Y aquí están las numeración y aquí están las numeraciones de cada uno de esos aportes que están dentro de esos temas. También tenemos propuestas de discapacidad, propuestas de juventud, propuestas de las mujeres, propuestas de oportunidades a nivel nacional. Y tenemos problemas de discapacidad, problemas de discapacidad, problemas de discapacidad, problemas de discapacidad a nivel nacional. Pareciera redundante, pero estos son los aportes y ya están clasificados cada uno de ellos dentro de las hojas de Excel que se le va a estar facilitando posteriormente. El siguiente, Yari. Por favor. No sé, compañera Lourdes, si hacemos un pequeño receso antes de entrar al video. Sí, en efecto, si podemos dar 10 minutos de receso y retomamos. Ok, gracias. Entonces, retornamos a las 9. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Muchas gracias, así que lo esperamos aquí nuevamente a las 9 de la mañana. Gracias por su atención. Gracias. 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 Estaba llamando por el celular, pero creo que no… ¿Te sonaba? No. No, estás llame… ¿Será que estás llamando otra vez? Déjame que te llame por el celular un momento. Gracias. 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 Le damos la bienvenida nuevamente a los que están aquí. verificamos los participantes y todos los que habían iniciado nos faltaría el señor Rolando Alfredo esperemos un momentito mientras que la compañera nos prepara el video El licenciado Roberto Artavia nos presenta en este video indicadores y estadísticas con respecto a los diferentes temas que se vieron en la plataforma Ágora. Y es muy interesante que los escuchemos, que prestemos atención porque esto nos va a servir de insumo para hacer las discusiones posteriores. Así que iniciamos con el video de brechas de Panamá por el doctor Artavia. Adelante, Yari. Muy buenos días. Muy buenos días. Me han pedido que prepare una charla sobre las brechas sociales de Panamá y esto es lo que vamos a estar entregando esta mañana y esta tarde, dependiendo de en cuál de las reuniones participaste. Voy a proceder directamente a la presentación. Muchas gracias al Pacto del Bicentenario por la oportunidad de participar con todos ustedes. El tema de las brechas sociales en Panamá, pues es un tema que es recurrente en la historia del país. Panamá, pese a ser una de las economías que crece más vigorosamente durante todo este siglo XXI y una buena parte del siglo XX también, La verdad es que no ha podido lidiar con la desigualdad. Y si bien es cierto, hay zonas de Panamá y sectores productivos de Panamá que son inmensamente productivos, inmensamente ricos y que de alguna manera han podido trasladar ese crecimiento económico a quienes participan de esos sectores. Cuando vemos el país como un todo, entendemos que hay brechas sociales importantes con las que debemos lidiar. Esta presentación trata justamente sobre eso. ¿Cuáles son las brechas sociales que existen en Panamá en día de hoy? Vamos a ver esto desde tres perspectivas. El marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible, el marco conceptual de pobreza social y el marco conceptual de pobreza multidimensional. Vamos con el primero. El marco conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible es un acuerdo global establecido en el año 2015, según el cual para el año 2030 íbamos a haber logrado algunas metas importantes, como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Pero también, si vemos más hacia la tercera fila, alianzas para lograr los objetivos, paz, justicia e instituciones sólidas. Y en estos últimos dos quiero centrarme por un minuto, porque para mí el pacto del Bicentenario está precisamente en el corazón de los objetivos 16 y 17, para lograr los objetivos del 1 al 15, y es precisamente reunir a la sociedad panameña en su conjunto, la sociedad civil, la sociedad productiva, la sociedad política del país y aún los organismos internacionales, para juntarnos todos en impulsar que cerremos rápidamente las brechas persistentes que hemos tenido en términos sociales en Panamá durante los últimos años, y que de alguna manera, a raíz de toda esta situación de la pandemia, obviamente han crecido. El último año fue muy duro para Panamá. Panamá es el país que más decreció en términos de producción durante el año 2020, y en ese sentido también debemos entender que eso se tiene que reflejar inmediatamente en desempleo, en crecimiento de la pobreza, en que estas brechas de alguna manera se han de haber hecho más grandes, precisamente porque se enfrentamos a una situación extrema. Es ahí que nace el pacto del Bicentenario, y de alguna manera, justamente, yo creo que aprovechando casi esta situación coyuntural, pues nos podemos soñar diferentes y podemos empezar a pensar cómo es que de verdad vamos a cerrar las brechas del desarrollo sostenible a partir de una gran alianza de todos los panameños para solucionar problemas que han sido históricos y recurrentes. El desempeño de Panamá en el año 2019, y esto obviamente es antes de la pandemia, nos pone que había cuatro áreas donde el país tenía un desempeño pobre. El hambre cero, o sea, es un país donde todavía hay una cantidad de gente que padece de hambre, que padece de desnutrición. Hemos tenido enormes retos en la parte de industria, innovación e infraestructura, pese a que Panamá, en todo lo que es logística, en todo lo que es el sector financiero, claramente todo lo que es comercio internacional, es un país de un extremo y por la verdad que las desigualdades en este campo son enormes a través del país, y lo vamos a ver en términos prácticos. No hemos podido, como consecuencia de eso, reducir las desigualdades, y el objetivo 10 sigue siendo para mí el reto más importante de Panamá. Pero además, en términos de instituciones, paz y justicia, pues no hemos tenido el balance que uno quisiera tener en una democracia como la nuestra. Además de eso, como pueden ustedes ver, hay otros 10 objetivos en color naranja, que significa que son áreas que están muy por debajo del desempeño que uno esperaría para un país con la riqueza de Panamá, y eso tiene que ver con salud y bienestar, con educación y igualdad de género, agua y saneamiento, agua potable y saneamiento, acceso a empleo decente y crecimiento económico para todos, consumo y producción responsable, agenda climática, protección de la biodiversidad marina, protección de la biodiversidad terrestre, y tampoco hemos sido muy exitosos en establecer esa gran alianza de la que hablamos. Así que a mí me da mucha ilusión todo este proceso en que estamos inmersos con las mesas, con el Pacto del Bicentenario, generando proyectos que salgan desde la sociedad hacia la clase política para buscar nuevas soluciones a problemas recurrentes, y en ese sentido entonces creo que el mismo pacto es un paso gigante en esa dirección. En los últimos años la tendencia ha sido realmente mixta, digamos, habíamos venido reduciendo la pobreza, claramente el crecimiento económico ayuda en eso, habíamos mejorado en alguna medida la parte de sostenibilidad de la sociedad, de las ciudades y comunidades, habíamos mejorado en agua potable y saneamiento, en el acceso a energía, pero como ven hay muchas otras áreas donde el desempeño fue intermedio y en algunos casos como la protección de la biodiversidad terrestre incluso se ha deteriorado. En otros nos mantuvimos exactamente como estábamos y por supuesto en estos que dice información no disponible, en realidad no es que no está disponible, aquí la vamos a ver en los siguientes marcos. Simple y sencillamente me da la impresión de que el reporte del país fue incompleto, precisamente porque no son áreas de las que nos sentíamos particularmente orgullosos. Entonces los objetivos de desarrollo sostenible nos dan una sombrilla global que nos permite enfocarnos sobre una cantidad de áreas en las cuales debiéramos empezar a pensar en cerrar brechas y esas ya las he mencionado, no las voy a repetir, pero claramente están por lo menos en 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Claramente aquí pongo el website donde hay el detalle, si ustedes quieren ir a ver cómo está medido y compuesto cada una de esas evaluaciones que acabo de hacer, la información está disponible, aquí está para objetivo de desarrollo sostenible 1, cero pobreza, entonces aquí está cuál es la cantidad de personas que viven con menos de 1 dólar 90 al día, los que viven con menos de 3 dólares 20 al día y que de alguna manera son, pues desde la perspectiva de ingresos, los pobres de Panamá. Y en ese sentido también podemos ver con algún grado de detalle igual, ¿verdad?, dónde estamos en términos de nuestro desempeño. Tenemos un 69 sobre 100, una clasificación de 81 entre los 166 países medidos más o menos en la mitad, por debajo del promedio regional y eso es lo que más nos debe preocupar, ¿verdad?, que en términos, un país que es el segundo más rico de esta región después de Uruguay, realmente no tiene por qué estar debajo del promedio en términos de los objetivos de desarrollo sostenible y eso es lo que estamos tratando de arreglar con el Pacto del Bicentenario. Vámonos al progreso social. En el año 2009, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dos premios Nobel y Jean-Paul Fitoussi, un economista francés, publicaron un libro, primero un artículo y después un libro que se llama Medir nuestras vidas, donde básicamente decía, en una sociedad cada vez más orientada a la medición del desempeño, tener las métricas correctas importa mucho. Lo que medimos afecta lo que decidimos y hacemos. Y era en esa frase que quería centrarme. Nosotros tenemos mediciones muy precisas de Panamá y tenemos que usarlas para qué decidimos y qué hacemos en términos del gasto social, en términos de cómo vamos a lograr que el crecimiento económico que va a venir con fuerza en estos próximos años, que todo ese crecimiento de verdad se traduzca en progreso social de una manera eficiente. Y para eso hemos creado mejores mediciones, porque ellos decían, si se usan malas mediciones, se impulsarán las prioridades equivocadas. Aquí tenemos la gran ventaja de que por haberlos consultado a ustedes, precisamente, vamos a tener no solo las prioridades correctas, sino las prioridades que emanan directamente desde la gente que lo vive y lo siente. El índice de progreso social, en su definición formal, mide la capacidad de una comunidad para satisfacer las necesidades humanas básicas de su población, mide la disponibilidad y desempeño de instrumentos e infraestructura para mejorar la calidad de vida, lo que llamaríamos movilidad social, y si cuenta con un ambiente en el que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. Estas son las tres dimensiones. Satisfacción de necesidades humanas básicas, instrumentación de la movilidad social, y crear un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Es muy importante que el índice de progreso social solo considera indicadores sociales y ambientales de resultado, ¿verdad? Resultados y no esfuerzos. Por ejemplo, no se mide cuál es el gasto en educación, sino cuánta gente se gradúa, cuánta gente tiene acceso a educarse. No se mide cuántas camas de hospital hay, que es un esfuerzo claramente, sino cuál es la longevidad, cuál es la tasa de mortalidad para diferentes patologías. Claramente son indicadores que son relevantes para el contexto social en el que vivimos y además se busca que sean accionables. Y esto es lo importante, esta es la gran oportunidad que tienen ustedes, puesto que al identificar las brechas en el índice de progreso social, al decir que son accionables, pues son cosas donde uno puede mejorar entendiendo cuáles son las mejores prácticas en otras partes del mundo, cuáles son las mejores prácticas en alguna otra parte de la misma Panamá. Y en ese sentido, entonces, no vamos a tener esos indicadores que solo dicen que el gobierno ya gastó, que el gobierno ya invirtió, que ya se pasó una ley, porque sí, todo eso puede haber pasado, pero los resultados no son los que esperamos. Entonces, esto se centra en medir los resultados. El índice de progreso social está diseñado para contestar estas 12 preguntas. Las personas tienen suficientes alimentos y reciben cuidados médicos básicos. Las personas pueden beber agua y mantenerse limpias sin enfermedades. Las personas tienen una vivienda adecuada con los servicios básicos. Las personas se pueden sentir seguras. Si la respuesta es positiva en todo esto, por supuesto, con medidas objetivas, entonces se dice que satisfacen sus necesidades humanas básicas. ¿Cómo mejoran la calidad de vida? Si tienen las bases educativas que les permitan mejorar sus vidas, si tienen acceso libre a ideas e información de cualquier parte del mundo, si viven vidas largas y saludables y si está utilizando sus recursos de manera que están disponibles para las futuras generaciones. En otras palabras, vamos a ver también que los instrumentos del bienestar son cuatro en esta dimensión, cuatro componentes. Acceso a educación, acceso a información, salud y bienestar y calidad medioambiental. ¿Y cómo se mide el ambiente de oportunidades? Si las personas están libres de restricciones sobre sus derechos, si las personas son libres para tomar sus propias decisiones sin restricciones o distorsiones, si alguna persona está excluida de la oportunidad de ser un miembro activo de la sociedad, o sea, se le discrimina en cualquier forma. Y si las personas tienen la oportunidad de alcanzar altos niveles de educación que les permita un desempeño superior en el resto de sus vidas. Entonces, el índice de progreso social no es una abstracción. Va directamente a contestar por medio de indicadores estas 12 preguntas y así medir entonces el progreso social, entiéndase el bienestar colectivo de los miembros de una sociedad. Cuando medimos Panamá a nivel mundial, nos encontramos una situación interesante. Panamá es un país que, si ustedes se fijan, tiene en términos prácticos la posición 49 entre 163 países en el índice de progreso social. La posición 40 quiere decir que el crecimiento económico no se ha convertido con altísima eficiencia en progreso social, porque si lo hubiera hecho ocuparía la posición 49 en ambas. Este ingreso aparece alto porque es ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Y aquí lo que vamos a ver es una codificación que nos permite evaluar en la respuesta a esas 12 preguntas cómo se compara Panamá con otras naciones del mundo. Y lo que vemos acá es que Panamá, en términos relativos a naciones con un nivel de ingreso similar como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Latvia, Grecia, Rumanía, Oman, Turquía, Portugal, Croacia, Malasia, Líbano, Rusia, Trinidad y Tobago, Eslovenia, tiene un rezago en nutrición y acceso médico básico, en agua y saneamiento, en acceso a educación, en acceso a información y comunicaciones, en libertad para escoger un estilo de vida y en acceso a la educación. Ojo que por este indicador siempre me preguntan, esto no es que en Panamá no hay libertad en el sentido constitucional, es que la mayoría de la gente está en empleos muy vulnerables y entonces caen en pobreza rápidamente y eso limita sus opciones, que un porcentaje altísimo de las mujeres desafortunadamente se está casando antes de cumplir los 21 años y por lo tanto pierden la oportunidad de desarrollarse a nivel educativo y de desarrollar todo su potencial y además donde los niveles de corrupción en el sector público y privado son tales que limitan las opciones de la gente porque no puedo competir cuando hay corrupción, no puedo tener la misma libertad de decisión cuando hay quien está comprando esos derechos. Entonces en realidad esto está medido de manera voy a decir bastante precisa y claramente Panamá también respecto a las naciones con un nivel similar de ingreso tiene un rezago profundo en el acceso a la educación superior y vean que en esto prácticamente todos los elementos están en rojo como lo están en educación, en nutrición, en agua y saneamiento, o sea que son áreas donde el país realmente se ha rezagado relativo a su nivel de ingreso. El IPS por otro lado tiene una relación positiva con el crecimiento económico y esto es muy muy importante tenerlo claro, esto no es en contra del crecimiento del PIB, todo lo contrario, de lo que se trata es de evaluar si ese crecimiento del PIB es inclusivo y sinérgico, si tenemos las políticas y los mecanismos para que el crecimiento económico se convierta en progreso social, pero a la vez el mayor progreso social resulta en mayor productividad y mayor crecimiento económico, entonces de lo que se trata es de establecer el tipo de dinámica positiva entre estas dos variables. Claramente el índice de progreso social también tiene un profundo alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, el único de todos que no aborda de manera directa es el objetivo 17, el de forjar alianzas entre todos los sectores para resolucionar los otros 16 objetivos, pero bueno, lo bueno de esto es que esto es lo que hace el pacto del Bicentenario, entonces utilizando el índice de progreso social vamos a abordar los demás objetivos de desarrollo sostenible y a través del pacto le damos un gran impulso a esta alianza intersectorial. La historia reciente de Panamá es muy impresionante, ustedes ven aquí en las barras azules como ha crecido el producto interno bruto per cápita en términos nominales, verdad, hasta 2018, digamos justo antes de la pandemia, veníamos reduciendo la pobreza y también venía cayendo a una tasa un poquito menor, pero venía cayendo la pobreza extrema, medimos en últimos, los últimos años la pobreza multidimensional y esa no cambió, esa afecta al 19 por ciento, afectaba antes de la pandemia al 19 por ciento de la población y esto, verdad, este, digamos es todo muy consistente. Entonces lo que veíamos es que el crecimiento económico sí estaba reduciendo la pobreza y la pobreza extrema, todavía no habíamos tenido suficiente tiempo para evaluar si también iba a tener un impacto sobre la pobreza multidimensional, pero digamos Panamá no se veía mal cuando caímos en esta situación terrible. Y entonces nos hemos dado a la tarea de medir esto precisamente para hacer lo que decían Stiglitz, Fitusi y Sen, queremos medir las cosas que importan en Panamá y dentro de Panamá y para eso hemos desarrollado un modelo que tiene una encuesta, perdón, que utiliza un índice de progreso social de Panamá que utiliza 33 indicadores de la encuesta de propósitos múltiples del INEC, usa estadísticas vitales, 10 indicadores del INEC, un indicador del Ministerio de Seguridad Pública, un indicador del Ministerio Público, esto tiene que ver con seguridad, un indicador del Tribunal Electoral de Panamá que tiene que ver con el ejercicio de derechos, tres indicadores del Ministerio de Educación y con eso entonces hemos constituido un índice de Panamá que tiene en total, si ustedes se fijan, 33 y 10, 43, 46, 47, 48, 49 indicadores que nos permiten entonces evaluar la satisfacción de las necesidades humanas básicas, de los fundamentos del bienestar y del ambiente de oportunidades dentro de cada provincia de Panamá. La clasificación que se hace de esto es que cuando uno tiene entre 85 y 100 tiene progreso social muy alto, 75, 85 alto, 65, 75 medio alto, 55, 65 medio bajo, 45, 55 bajo y 0 a 45 muy bajo. O sea, para caer en el nivel rojo realmente es una situación que en términos de desempeño de uno de los indicadores tiene que ser sumamente bajo para caer en el área roja y la verdad es que nos debe preocupar en un país con el nivel de ingreso de Panamá que es de ingreso medio alto, verdad, muy alto. Nosotros debiéramos estar en todo aquí en lo verde oscuro o en lo verde claro, tal vez alguno en amarillo, pero no debiéramos ver desempeños en lo rojo. Cuando hacemos la evaluación por provincias y comarcas nos damos cuenta muy rápidamente, bueno, Panamá obviamente y Herrera tienen los dos desempeños más altos, ustedes los ven que están en un verde fuerte. Una buena parte del país está en lo que llamaríamos medio alto, que es el amarillo y eso excluye al Darien y las comarcas, verdad, y la comarca Emberá, la comarca Gunayala y la comarca Nave Buglé ciertamente bien en problemadas y particularmente esta última donde el desempeño en progreso social agregado, o sea, la suma de todos los indicadores es sumamente bajo. Y cuando lo vemos en términos de cuál es el desempeño agregado por componentes, nos vamos a dar cuenta que es en el componente de oportunidades, de un ambiente de oportunidades donde el país tiende a tener su desempeño más bajo, con alguna excepción en algunas partes donde la seguridad se vuelve un problema, pero en general estamos como se ve en un país donde hay un progreso social apenas intermedio, alto, con dos provincias desempeñándose bien y las áreas más vulnerables sin duda alguna claramente sufriendo. La desagregación de esto en términos de las provincias es que como vemos las comarcas, verdad, con un desempeño en necesidades humanas básicas que es muy pobre, cuando llegamos a los fundamentos del bienestar, de hecho caemos en la situación extrema donde el desempeño es muy bajo, verdad, ya no es bajo sino muy bajo en las tres comarcas, pero también en el Darien, verdad, y en general si ustedes ven el ambiente de oportunidades, sufre, verdad, tiene un desempeño que de acuerdo con nuestra clasificación, se las recuerdo, es medio bajo, verdad, y en ese sentido estamos emproblemados porque esto es bajo, medio bajo y todos están en amarillos, no hay uno solo aún en las provincias más avanzadas como Herrera, que lo tengamos en verde, el ambiente de oportunidades y eso es algo que nos debe preocupar. Cuando analizamos la tabla y por supuesto que aquí es muy difícil de ver, esto solo para que ustedes vean un poquito cómo está esto, en nutrición y cuidados médicos básicos 73, en agua y saneamiento 82, en vivienda 93, en seguridad personal 67, este es un área para prestarle atención, cuando vemos acceso a conocimientos básicos 80, acceso a información 70, salud y bienestar 71, calidad medioambiental 78, verdad, aquí hay dos áreas que ya nos deben llamar la atención, pero vean lo que les decía, en derechos personales, libertad de elección, inclusión y acceso a educación superior, ninguno de los indicadores llega siquiera a 70 en el promedio del país, verdad, y otra vez cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta que hay desempeños sumamente pobres en las comarcas, pero también en otras partes, verdad, vean por ejemplo Herrera, que era el más desarrollado, nos venimos a ver inclusión y tiene 49, verdad, un desempeño sumamente pobre en términos de cuán incluyentes son y si realmente se discrimina y tiene igual de oportunidad los hombres que las mujeres, los discapacitados que los que tienen todas sus facultades, etcétera, etcétera. Y esto es algo que nos debe enfocar. Ya cuando nos metemos en el detalle, tenemos esta calificación para cada una de las provincias y simplemente porque si me meto en el detalle de cada uno, no terminaríamos, lo que vemos es que en Bocas del Toro, la parte de nutrición y cuidados médicos básicos sufre, acceso a conocimientos básicos sufre, está en rojo comparado con las otras provincias de Panamá y en el ambiente de oportunidades toda la columna sufre, precisamente porque el ejercicio de los derechos y la libertad son muy bajos. Y ahí lo que vemos es que los indicadores, verdad, aquí está la tasa de embarazo adolescente nuevamente y la tasa de desocupados, de jóvenes desocupados, es verdad, gente que no estudia ni trabaja, pues es sumamente alta y esto hace que estos jóvenes estén perdiendo opciones para desarrollarse plenamente hacia el futuro. En la parte de acceso a conocimientos básicos, todo el indicador sufre como lo hace en cuidados médicos básicos y nutrición. Cuando vemos el caso de Cocle, verdad, la provincia de Cocle, vamos a ver que su desempeño es particularmente malo en el área de seguridad, donde el componente se marca en rojo, como lo es en acceso a información y comunicaciones y en salud y bienestar. Muy claramente aquí nos empieza a mandar indicadores o nos empieza a indicar más bien en qué debemos estarnos enfocando como analistas. En el caso de Colón, lo que vamos a ver con mucha claridad es que es una provincia con dos retos muy particulares, seguridad personal y libertad de escoger, donde jóvenes que no recibieron educación sexual y la tasa de desocupados juveniles es sumamente alto y esto lleva a jóvenes a perder oportunidades. Cuando vemos Chiriquí, una provincia mucho más próspera, donde solo la seguridad personal como componente está en una situación, digamos, de enorme reto. Cuando vemos Darien, verdad, es todo lo contrario. En Darien nos duele casi todo. Las necesidades humanas básicas, el acceso a agua, el acceso a información y comunicaciones, el ejercicio de los derechos, la libertad personal, la inclusión y el acceso a educación superior están todos con niveles de desempeño sumamente bajos. Cuando vemos Herrera, nos encontramos que solo el componente de inclusión que ya había señalado, verdad, se presenta en rojo y esto tiene que ver con un área de desempeño, personas indígenas de 18 años con secundaria incompleta. En otras palabras, sí hay discriminación en la forma como estamos educando a un cierto segmento de la población. Los Santos, también una provincia muy próspera en salud y bienestar, es donde está su mayor vulnerabilidad. En Panamá, verdad, seguridad y acceso a educación. Es inconcebible, verdad, que en Panamá tengamos un desempeño tan pobre en educación y esto tiene que ver con la tasa bruta de escolarización y con la tasa de preescolar en particular. En otras palabras, es un asunto casi que de orden en las familias, diría yo. Cuando hablamos de Panamá Oeste, nos damos cuenta que en Panamá Oeste no hay ninguna área que tenga el componente en rojo, pese a que sí hay algunas cositas que se podrían señalar. Cuando vemos veraguas, nos encontramos que solo la seguridad personal se pone en rojo, verdad, y otra vez, es un asunto de criminalidad alta, 478 crímenes por cada 100 mil habitantes, una tasa sumamente alta. Y cuando llegamos a las comarcas, realmente nos debemos alarmar, verdad, porque bueno, en la comarca lo voy a decir al revés, solo la seguridad y la salud y el bienestar están dentro del estándar de lo que uno esperaría en la comarca Gunayala. Todo lo demás se encuentra completamente en rojo y particularmente en el ambiente de oportunidades. No solo es difícil la movilidad social, sino que para aquellos que logran educarse y demás, desarrollar todas sus oportunidades es sumamente difícil. En la comarca Emberá, exactamente la misma situación, es una repetición de la comarca Gunayala, y en ese sentido, igual, verdad, a pesar de que estamos mal educando a la gente con enormes problemas de sanidad, con enormes problemas de vivienda, de nutrición, etc., no instrumentamos la movilidad social y para aquellos pocos que logran terminar la secundaria, no hay oportunidades. Realmente es una situación alarmante y la más dura, verdad, ya lo habíamos señalado, que la comarca Naveg-Buglé era la que tenía las mayores dificultades, porque ahí aún la salud y el bienestar están comprometidos y solo la seguridad personal se salva de ser un área crítica de enfoque. Entonces, esto, más que todo, lo que nos manda es señales de dónde nos podemos estar enfocando. Claramente ustedes no se van a enfocar en esto, esto es una referencia solo para entender las enormes brechas que existen en Panamá, que es lo que estamos tratando de cerrar, y es a través, más bien, de las propuestas generadas por la población, por la sociedad civil, por organizaciones sin fines de lucro, por gobiernos municipales, en fin, realmente emanando de la comunidad hacia la política, hacia el gobierno, que vamos a estar enfrentando estas situaciones de manera específica. Además, una cosa interesante, medimos el índice de progreso social separando por hombres y mujeres, y es interesante que las mujeres en Panamá tienen un progreso social más alto que los hombres, cosa que me resultó curioso, porque cuando veíamos en términos de educación y otros indicadores, las mujeres parecían tener cierta desventaja. Pero esto tal vez lo que muestra es cómo nuestra juventud, particularmente los hombres, están en un enorme riesgo en términos de seguridad, en términos de desempleo, porque están buscando empleo y no consiguen, y eso nos debe llevar a poner muchísima atención en la juventud, ¿verdad?, en asegurarnos que conforme vamos avanzando, tengamos para la juventud todas las oportunidades que merece. El hecho es que Panamá tiene una situación, y quiero terminar con el mapa donde aparece el progreso social de Panamá, antes de pasarme a la pobreza multidimensional, ¿verdad?, que realmente nos permite enfocarnos y empezar a pensar dónde es que tenemos las grandes deficiencias, y lo tenemos muy bien marcado, provincia por provincia, dónde es que tenemos las grandes brechas, y con el trabajo y las más de 172 mil propuestas que hemos recibido, pues con una capacidad de enfocarnos en aquellas cosas que hacen la diferencia excepcional. Muy rápidamente, el marco conceptual de pobreza multidimensional panameño, lo que tiene son cinco áreas de enfoque, educación, vivienda y servicios básicos, incluyendo el acceso a internet, el ambiente de entorno y saneamiento, trabajo, ¿verdad?, y salud. Y cuando analizamos la pobreza multidimensional en Panamá, nos damos cuenta, como habíamos dicho, que el 19% de la población padece de pobreza multidimensional, y ustedes pueden ver, esas son más o menos 800 mil personas en un país del tamaño del nuestro, ciertamente algo muy significativo. Cuando analizamos el mapa desde la perspectiva de pobreza multidimensional, no hay una gran sorpresa, ¿verdad?, la pobreza multidimensional se concentra en las comarcas, en Bocas del Toro, Cocle y Darien, muy parecido a lo que veíamos en términos del índice de progreso social, de manera que esto viene a reafirmar que, si combatimos a través de estas propuestas, las cosas que realmente nos hacen una diferencia, donde las comunidades sienten que están sus brechas más grandes, pues seguramente iremos eliminando pobreza multidimensional, mejorando el progreso social, y ojalá, a través de la innovación que todo esto representa, pues creando nuevos mecanismos para cerrar las brechas entre Panamá y las naciones con su mismo nivel de ingreso, y sobre todo entre las diferentes regiones de Panamá. La pobreza multidimensional en Panamá tiene su mayor o su peor desempeño, si se quiere ver así, el mayor porcentaje de pobres multidimensionales sufren por la educación, en segundo lugar, por trabajo y acceso a seguridad social, en tercer lugar, por el tema de saneamiento, principalmente un ambiente y un entorno donde la vida está en riesgo por falta de higiene, vivienda y servicios básicos, ¿verdad?, claramente un 20%, y salud 15%. Pero como ven, en realidad está bastante bien repartido entre las cinco áreas, lo cual significa que estos componentes y las propuestas en este campo deben ser abordadas con muchísimo enfoque. Cuando vemos, según las provincias y comarcas indígenas, ¿verdad?, aquí dice cuál es el promedio nacional en términos de pobreza multidimensional, más o menos 15%, ¿verdad?, pero donde en las comarcas supera por mucho eso, llegando arriba del 55% en dos de ellas, las áreas de Daría y Bocas del Toro también muy por encima del promedio, y a partir de Veraguas, Coclech, Chiriquí, hasta llegar a Herrera y Los Santos, pues con pobreza multidimensional mucho menos profunda y bastante por debajo de ese promedio nacional. La distribución, ¿verdad?, de los porcentajes de pobreza total en personas de 0 a 17 años, y este es un estudio muy interesante que se hizo de la pobreza multidimensional en niños, niños y adolescentes, y lo que vemos es que la situación de las comarcas es realmente desesperante, ¿verdad?, pero no lo es menos en Bocas del Toro, en Darién, donde también los porcentajes son simplemente mucho más altos que los promedios nacionales, cuando vemos cómo lo están padeciendo los niños, niñas y adolescentes. Y esta medición es doblemente importante, no solo por lo que significa o debiera significar proteger a nuestras niñez y jóvenes, sino porque esto significa que esta es pobreza que se acarrea, porque si estos niños, niñas y jóvenes no están teniendo la capacidad de superar su pobreza multidimensional, pues simple y sencillamente la van a repetir. Esto es lo que tenía para ustedes en términos de las brechas. Muchas gracias. Espero que les sea de utilidad para sus análisis. Y bueno, yo como siempre quedo a la orden del Pacto del Bicentenario para seguir colaborando con Panamá, como lo hemos hecho siempre, y muy particularmente en este programa, que a mí en lo particular me llena de ilusión, porque creo que nosotros sabemos bien a dónde nos duele como comunidades, como sociedades, y haber tenido la iniciativa de convocar estas propuestas para realmente convertirlas en un proceso de cambio, pues es simplemente el tipo de acción que uno sueña que debe ocurrir en todas las naciones para empezar a superar los déficits en pobreza multidimensional, en progreso social, y así realmente convertir esta enorme capacidad que tiene Panamá de crecer en términos económicos en bienestar para toda su ciudadanía. Muchas gracias. Muy buenos días. Y como siempre, yo quedo a sus órdenes para lo que corresponda en el momento que así lo requieran. Muchas gracias, Yarin. Muchas gracias a los participantes por su atención prestada al video del doctor Artavian. Y este video está en YouTube. El que quiera consultarlo, volver a verificarlo, pueden accesar a YouTube Brechas de Panamá. A manera de referencia, pues, y reforzar las informaciones estadísticas que nos brindó el doctor Artavian para esta sesión. Para nosotros nos pareció muy importante poder presentársela y que a partir de esto, pues, se pueda hacer este análisis en la mesa de inclusión. Yari, a ver si nos presenta la IPPT. Por favor, gracias. ¿Sí? Sí, para avisarte, ponemos a la licenciada la licenciada Ana y la licenciada Bioselina que se han unido a la reunión. Sí, este, antes de continuar con la sesión del día de hoy, las mesas instaladas, en el caso nuestro, la mesa de inclusión, siempre lo digo así, muy marcado, nosotros somos facilitadores del proceso, ustedes son los comisionados, dueños de la mesa, dueños de este proceso, dueños de tomadores de decisiones, de consenso en torno a los temas que se van a discutir de los aportes presentados por cada uno de los ciudadanos. Así que no me queda más que, pues, darle el espacio a ustedes que son los participantes para que se conozcan entre ustedes, digan su nombre, la entidad y la expectativa que tienen sobre este trabajo que se va a realizar en esta comisión temática de inclusión. Así que yo sí quisiera dar este espacio para que ustedes se conozcan entre ustedes, con la cámara encendida, prendamos el micrófono y conozcámonos los que estamos participando dentro de esta mesa. Así que, algún voluntario, adelante. algún voluntario que quiera presentarse para que se conozcan. en mi cuarentena, así que estoy desde tarde, es informal para seguir participando. Primero, agradecer por la oportunidad y el espacio que nos brinda para poder participar en mi cuarentena. Mi nombre es Cristimo, estoy en representación de la Asociación de Hombres y Cujinares Nuevos de Panamá, que es una organización del CDT que viene trabajando ya desde hace un año. Actualmente estamos llevando cambios positivos para el país. Gracias a usted. Gracias a usted. Con un poquito de problema de audio, pero bienvenido señor Simo. ¿Algún otro que se quiera presentar? La mesa es de ustedes y es muy importante que se conozcan porque somos un equipo de trabajo que tenemos que estar dinamizando. Así que adelante. Hola, buenos días. No hay ninguno en la nube, pero ver estadística realmente es impresionante, así que hay mucho que hacer. Bienvenido a todos. Gracias. ¿Algún otro? Siguiente. El siguiente que se quiera presentar para que la mesa lo conozca. Licenciada Vicente. Bueno, Ana, si participó la semana pasada, pero si tienen quizás algo que nos puedan compartir. Buenos días, Ana Hernández, estoy participando de la semana pasada. Gracias. A los que son nuevos hoy, bienvenido, temas de suma importancia, lo del pacto de Bicentenario, cerrando brechas. Espero que continuemos. Gracias. Espero que continuemos porque es muy interesante. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más que quiera presentarse. Solo para el conocimiento de la mesa, Ana viene por Senadis y la licenciada Alicia, ambas licenciadas vienen, perdón, la licenciada Alicia viene por Secombro. Vicente. Bienvenido. ¿Vicente hace. presenten en la mesa. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se me escucha. Buenos días, que Dios me lo bendiga a todos, primeramente, y que me haya dado salud para estarnos aquí presentes, ¿verdad? Como yo dije la semana pasada, que muchas veces me van a tener que disculpar, porque como soy la directora, también tenemos que estar dando respuesta a algunas situaciones, y que en ese caso iba a estar presente mi compañera Ana, la que acaba de hablar, ¿verdad? Estoy, como le dije la semana pasada, muy anuente a estar en esta comisión de exclusión, por dos motivos muy grandes. Uno, ayudar a las personas con discapacidad, y que sabemos nosotros que nos hace falta mucho, 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 por esta institución, y el otro, por una situación muy personal mía, porque no hay nadie que se preocupe tanto para que se aplique los derechos humanos sobre nuestras personas con discapacidad, que nosotros somos padres, ¿verdad? Este, escuchando lo que acaba de decir el doctor, le voy a decir que he quedado más sorprendida de lo que no pensaba, porque escuchaba que la comarca marcaba siempre ha marcado extrema pobreza, pero no miraba así la provincia donde yo vivo, que es Boca del Toro, ¿verdad? Y que está marcando como una de las provincias que tenemos que trabajar bastante, bastante, porque está afectada en los cinco rubros que dijo el doctor, de manera que con mayor razón es importante que la cenar y esté aquí presente para ver en qué forma nosotros podemos extender nuestra mano hacia la persona con discapacidad. Y gracias por recibirme en su grupo. A usted, señora Vicenta, tenemos también, estamos nuevamente presentándonos para conocernos nosotros, como ya le he dicho, la mesa es de ustedes, nosotros somos equipo de apoyo, así que nos haría falta la compañera Dioselina y el compañero Roberto Alfredo para que nos dé su nombre, el sector y su expectativa. Si sería tan amable de encender la cámara y su micrófono. Gracias. El compañero Alfredo, la compañera Dioselina. Bueno, ante todo, como le expliqué antes, tuve un problema de conectividad que a veces no está conectado ni cuenta, se da y se va al sistema. bueno, las expectativas son muchas, como ha mencionado la otra compañera en la sesión, poder de repente ensamblar todo este tipo de propuestas es una tarea un poco, yo digo extenuante porque condenar toda esa información no es fácil, pero estamos también para colaborar en la sesión. Muchas gracias, Alfredo, la compañera Dioselina. Buenos días, Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Escuchan? Correcto. ¿Cómo están? Es una parte de la licenciada Dioselina, la directora del MIDE. Y ahorita no se encuentra, entonces me decimos, no, pues yo soy el asistente. Voy a estar presente aquí con ustedes, aquí en esta mesa de trabajo. Así que, muy gusto a todos. Mi nombre es Bernardo. ¿De qué provincia? Disculpa. Provincia de Chiriquí, dirección regional del MIDE. Mucho gusto. Bueno, como hicimos nuevamente esa autopresentación, pues retomamos nuevamente en reiterar de que el trabajo es de ustedes, comisionados titulares para las tomas de decisiones. Nosotros, como facilitadora y relatora y nuestra administradora de entorno virtual, somos equipo de apoyo. Equipo de apoyo de ustedes. Así que, bienvenidos a todos y le solicito a Yari, pues que nos presente el PPT que teníamos anteriormente. Así que, bienvenido a cada uno de ustedes en la mesa de infusión. ¿Solo el apellido de Bernardo para anujarlo completo? Sí, y Bernardo Garcés. 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 Gracias. De nada. Muchas gracias, Yari. en esta parte de comentario con respecto al video, ¿cuál de los estudios mencionados en el video conocían mejor? ¿cuáles son las brechas mencionadas en el video que más se relacionan con el tema de esta comisión? ¿Y qué tipo de brechas creen que encontraremos al leer con más detenimiento los aportes de Ágora en nuestro tema? En el caso de los aportes de Ágora, como ya habíamos dicho y en la sesión anterior, los que han iniciado el día de hoy en el chat podrían dejar su número de teléfono y su correo para que podamos enviarle los insumos que estamos trabajando dentro de la mesa de inclusión. Sí le vamos a agradecer eso pues para tener este contacto y en el momento de que enviemos las invitaciones pues también se haga por medio de ese correo que ustedes nos van a facilitar. Pero sí quería dar el espacio para comentar con respecto al video que ustedes acaban de ver si conocían si relacionan lograron a relacionar el tema del video con el tema que vamos a ver en la sesión. Quería pues escuchar algunos comentarios. Adelante. Bueno, buenos días. Yo creo que del video todo lo que vimos realmente sucede en nuestro país en nuestra provincia pero creo que lo más impactante por lo menos para mí y que creo que vamos a encontrar mucho en Ágora es el tema de la falta de oportunidades que hay en nuestro país en nuestra provincia para las personas aún en medio de que la persona pueda tener estudios una licenciatura que es lo básico aún ahí pues no hay oportunidades y eso ocasiona pues muchas otras cosas y claro ahí se incluye también el tema de que de la inclusión hay mucho detenimiento en eso y muy pocas oportunidades o sea si para una persona con todo tiene pocas oportunidades ahora una persona con una discapacidad o el hecho de ser mujer o alguna etnia todavía frena aún más las oportunidades así que pues yo creo que definitivamente hay mucho que hacer muchas gracias adelante alguien más alguien que tenga algún comentario sobre el video buenos días buenos días adelante mire la verdad es que no logré ver el video completo porque estaba en una reunión pero lo que escuché como dije anteriormente me causó mucha más impresión de la que ya yo conocía acá un porcentaje de nuestra población es de extrema pobreza por lo tanto desde ahí ya comienza la situación especial de mala alimentación lo que produce una serie de discapacidades la no atención en los hospitales por carecer en algunos sectores de ellos la la no facilidad de la educación y otra serie de cosas que inciden en que parte de nuestra población no sea incluida dentro de los programas no porque no se han hecho no porque no se quiere sino debido a ciertas situaciones especiales que hay dentro de cada región la verdad se trata de que nosotros busquemos ir cerrando poco a poco estas brechas que lastiman a nuestra población la verdad le digo yo a ustedes que es muy triste cuando nosotros diario a diario que captamos y que hablamos y que conversamos con muchas de nuestras familias afectadas en estas condiciones terribles muy terribles y que usted vea que allá hay allí hay una persona que después que recibiese todo lo que recibimos nosotros puede ayudar al progreso de nuestro país al desarrollo de nuestro país pero que lastimosamente por estas brechas que la verdad tenemos que ver cómo podemos ir cerrándolas poco a poco no pueden contribuir en el mejoramiento de nuestras comunidades y de nuestra provincia muchas gracias muchas gracias señora Vicenta alguien más que tenga algún comentario con respecto al video buenos días definitivamente este el tema de mujer y sobre todo el enfoque hacia las comarcas yo creo que este es necesario que que se pueda ampliar y ver un poco más de qué manera este tipo de brechas se puede ir cerrando si bien es cierto la desigualdad entre hombres y mujeres pues se ve en muchos ámbitos aunque parte del video se hablaba que en temas de educación y de oportunidades pues las mujeres tienen cierto avance pero cuando nos enfocamos específicamente hacia las comarcas o hacia los pueblos indígenas si no hay un empoderamiento en educación entonces pues la desigualdad es mucho más amplio entonces yo creo que el enfoque hacia las comarcas hacia el empoderamiento para las mujeres indígenas a través de la educación va a permitir que este este tipo de desigualdades que se está viendo se pueda reducir se pueda mejorar y que se puede hacer un aporte bastante amplio si si nos enfocamos en áreas en donde hay temas que están específicamente afectando a cierta población que son más vulnerables que por historia han sido estigmatizados han sido violentados sus derechos entonces el tema de educación va a ser sumamente importante para poder crecer y para poder reducir este tipo de brecha muchas gracias simón alguien más que tenga algún comentario con respecto al video del doctor Artavia como había dicho inicialmente este video está en youtube brechas de panamá por el doctor Artavia pueden buscarlo a manera de referencia pues ilustrarse mucho mejor es muy muy recomendable para los temas que ustedes van a discutir en la mesa de inclusión así que alguien más que tenga algún comentario con respecto al video adelante bueno no teniendo más comentarios al respecto agradecemos a todos los que presentaron sus comentarios realmente como decía el trabajo de la mesa de inclusión es un trabajo de ustedes los comisionados los titulares los participantes para estas tomas de decisiones con respecto a los aportes que se presentaron en agora y como vimos ya su clasificación temática en temas de segundo nivel es lo que le va a corresponder a ustedes así que iniciando estas primeras sesiones estamos aquí nosotros hablando pero ya en las que sigue van a ser ustedes los dueños del escenario así que agradecida agradecida estamos familiarizándonos todos con este proceso de familiarizarnos con el pacto del bicentenario cerrando brechas con el tema de los aportes de agora y estamos iniciando y realmente tenemos nosotros mismos que darnos esos ánimos esa motivación para nosotros poder seguir en esta mesa cumpliendo las misiones a las cuales fuimos encomendados así que Yari te voy a agradecer que pase a la siguiente filmina gracias para no hacer tan cansón la sesión del día de hoy y agradecerles pues en el camino vamos a estar reiterando las funciones del equipo de apoyo del facilitador del observador del relator del administrador en entorno virtual porque en el momento que ustedes van a estar discutiendo los aportes de agora ustedes van a utilizar aplicaciones que están en la plataforma Microsoft como son los chat como son los tableros y eso se va a ir dando en el proceso la tarea uno que vamos a tener y que vamos a dejar de tareita y familiarizarse con los aportes como ya le dije pues nos facilitan sus correos para poder enviarles todos estos aportes que están en Excel para que ustedes lo vayan revisando que son los productos que se deben generar uno, dos y tres como lo vimos en las presentaciones anteriores las hojas de Excel no pueden ser modificadas las hojas de Excel son aportes ciudadanos por lo que se deben mantener como están lo que sí se podrá hacer en la mesa de trabajo incluirle un aporte de tercer nivel incluirles algunas observaciones que se van a adicionar estas columnas dentro de lo que ya está dentro de cada una de estas hojas para reiterarle también la fecha de la siguiente sesión es para el día jueves de 8 a 12 se tiene programado como presentamos en la instalación de la mesa la semana pasada en la mesa de inclusión le corresponde sesionar los días lunes y los días jueves de 8 a 12 en el caso de que el principal no pueda venir puede designar el suplente de manera escrita la puede hacer llegar a nosotros a lo que estamos dentro de la mesa al relator al facilitador no sé si la compañera Lourdes puede dejar su correo para que envíen su su designación de algún suplente por escrito así nos hace llegar pues quienes van a estar en representación de cada uno de ustedes en nuestro caso le llamamos comisionados titulares porque en algún momento se va a presentar comisionados suplentes y estos comisionados suplentes deben venir con esta designación por escrita para darle mayor formalidad al proceso en el que estamos entonces reitero la fecha de la siguiente sesión que nos corresponde a la mesa de inclusión sería el día jueves de 8 a 12 las invitaciones van a ser por correo a lo que están aquí pues lo que hacen falta por esos correos sé que ya algunos lo han entregado para que la compañera Yarin de administradora de entorno virtual le envíe la invitación así que cuando ustedes ven que aparece el nombre de Yarisbeli Arauz esa es la compañera que está enviando la invitación para la mesa de inclusión alguien más que tenga alguna pregunta para dar un cierre a esta sesión alguien que tenga algún comentario antes de cerrar la reunión compañera lo envío al correcto muchas gracias alguien más que quiera decir algo antes de despedirlo nada de la asociación a la que represento y estoy participando y pues hoy ha sido nuestro primer día de participación la semana pasada no pudimos asistir y nada en lo que nosotros podamos aportar desde la organización de base comunitaria que estamos trabajando pro de los derechos humanos y estamos nuevamente agradeciendo por la invitación y estaremos por acá por correo de elección el suplente en caso tal que no pudiera asistir por algún motivo entonces pueda asistir otra persona pero nuestra participación va a ser al tiempo muchas gracias muchas gracias Simón se le agradece alguien más que tenga algún comentario final de despedida antes de la siguiente sesión bueno antes de cerrar les voy a decir vamos a enviarles los insumos de los Excel para que ustedes vayan revisándolos y en la siguiente sesión veríamos cómo podemos ver el tema de las filtraciones la forma en la que van a argumentar cada uno de los temas el tiempo en que le corresponde a cada uno de ustedes poder hacer ese aporte con respecto a cada tema y entonces profundizaremos un poco más ya después que ustedes están familiarizados con todos estos aportes así que sin más pues agradecerle a cada uno de ustedes su participación y los esperamos a siguiente sesión el día jueves para iniciar pues la mesa de trabajo de manera ya más formal más concreta y hacer esas revisiones que corresponden por ustedes no por nosotros no por los facilitadores ni por los relatores sino por ustedes dueños de la mesa así que bienvenidos a cada uno y los esperamos en la siguiente sesión no sé Lourdes si quieres decir comentar algo antes de cerrar gracias solo recordarles que si pueden antes de cerrar la sesión tomar los datos de mi correo electrónico y navarro arroba agora.gov.pa igual lo coloqué en el chat de forma tal que puedan enviar la información del comisionado principal y suplente y podamos tener entonces todos los datos si todavía pues no lo ha enviado pues y quedamos a la orden de verdad como bien dice Diana pues somos un equipo para apoyarle somos su equipo de apoyo así que de verdad estamos para apoyarle muchas gracias Lourdes con esto pues damos por terminada la sesión del día de hoy así que muchas gracias a todos nos vemos gracias